de la cárcel para sindicados presentado por la alcaldía tiene un costo desactualizado. Según los corporados, la cárcel tendría un valor total de 675 mil millones de pesos. El temor de algunos concejales de Medellín es que futuras alcaldías tengan que volver a solicitar vigencias futuras para la cárcel para sindicados. Pues esta no alcanzaría a construirse con los valores iniciales, los cuales fueron presentados con precios del año 2021. Son valores del 2021 o inicios del 2020, porque no se entregan un dólar de 3 mil 840 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Hicieron unas proyecciones del valor de esa cárcel con esos precios y con la realidad económica de esa época. ¿Qué pasa? Lo que estamos viviendo es que han aumentado las tasas de intereses del 4% anual al 18% anual. Han aumentado el dólar de 3 mil 840 a 5 mil casi. Los precios que se están dando en términos de las vigencias futuras, de cuánto podría costar todo este proyecto, pues son con valores del año 2021. Y este año hemos tenido una alta inflación, al igual que en el 2022, lo que hace pues que tengan que actualizarse esos valores para que después no nos digan que nos van a dejar un elefante blanco a la mitad. Dicen los concejales que la cárcel que se construirá en San Cristóbal tendría un costo de 675 mil millones de pesos. Yo le estoy pidiendo a los concejales que sean responsables y que devuelvan este proyecto de acuerdo y a la alcaldía que lo presente bien. Y obviamente que tenga en cuenta el tema de los habitantes de San Cristóbal. No le puedo entregar más plata y comprometer vigencias futuras 15 años más a un poco de alcaldías para que quien sabe que hagan con eso en semejante año. La cárcel para sindicados albergaría 1.339 personas y reduciría en un 208% el hacinamiento actual en estaciones de policía, calabozos de fiscalía, centros penitenciarios y otros sitios de transición. Tel Antioquia Noticias intentó comunicarse con la Secretaría de Hacienda de Medellín y fue imposible obtener una respuesta sobre el tema.